Para aquellos usuarios del GNC Gas Natural Comprimido, hoy prácticamente se puede recorrer la República Argentina íntegra a través de una red de estaciones de GNC. Red de estaciones a la cual usted puede acceder en internet, puede acceder con una guía de estaciones de GNC a nivel nacional o, bueno, simplemente preguntando, ya la mayoría de la gente sabe dónde está la próxima estación de GNC para que usted cargue. Bien, vamos ahora justamente a compartir un informe sobre el Gas Natural Comprimido aquí en Mercado Automotor. La nafta cara empuja las conversiones a GNC en el país. Actualmente, el mercado del Gas Natural Comprimido, GNC, parecería haber recuperado el incentivo para la expansión. Los problemas de abastecimiento de los combustibles líquidos, en especial la nafta super, y el aumento de los precios, volvieron a ser atractiva esta opción para los automovilistas. Si bien el ritmo de crecimiento actual es levemente inferior al de los patentamientos en general, lo cierto es que el GNC parecería volver a ser una opción atractiva para los automovilistas por diversas causas en nuestro país. Uno de los factores pasa por la innovación tecnológica. Hoy en día hay sistemas de quinta generación en los que se inyecta secuencialmente el gas en cada cilindro, a semejanza de la inyección a nafta. Estos equipos dan una prestación del vehículo prácticamente igual a la prestación de nafta. En las estaciones de GNC hay suficiente oferta, por lo tanto, no hay colas y se carga rápido. El combustible llega siempre por gasoducto, no hay desabastecimiento porque no llegó el camión, especialmente en el interior, hay veces que es el único combustible que se consigue. En Argentina, solamente por el aumento de las naftas, se vende un 20% más de equipos de GNC. En los últimos 12 meses, la super más barata del mercado aumentó 42%, pasando de valer 5 pesos con 96 por litro en noviembre del 2012, a los actuales 8 pesos con 49 o más. La fuerte suba, sumado a otros factores propios del mercado automotriz, se ve directamente reflejada en un aumento de la demanda de los equipos de gas natural comprimido. Diferentes talleres dedicados a la instalación de equipos de gas, en nuestro caso y en Mar del Plata, Carpig GNC, confirmó un aumento de las ventas en relación al año pasado. Las mejoras van del 10 al 30%, según el caso, lo que promedia un incremento del 20%. En Argentina ya hay más de 2.200.000 autos funcionando con equipos de GNC. En Mercado Automotor hicimos algunos números. Por un lado, vendiéndose la nafta super a 8 pesos con 49, existe una diferencia de 5 pesos con 50 con respecto al metro cúbico de GNC en la misma compañía. Hace un año, la diferencia no era mayor a los 4 pesos. Y por otro lado, el principal factor que influye en el aumento de la demanda es la necesidad de ahorro. Las consultas de la gente están al orden del día. Y por eso, Carpig decidió brindar una atención personalizada, informando a los potenciales usuarios sobre qué equipo es el más conveniente, cuál, qué cilindro brinda mejor autonomía, según su necesidad, qué financiación era más conveniente, etc. El horario de atención es amplio, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Lo esperan con una respuesta a todas las consultas. Una empresa líder en colocación de equipos de GNC, PEC, productor de equipo completo. Y por eso, emiten y entregan obleas de todas las marcas de equipos, con su tarjeta identificatoria en el acto, además de cumplir 30 años con el GNC en la misma dirección. Carpig GNC, líder en colocación de equipos de gas vehicular, en Teodoro Bronzini, ex Los Andes, 1150. El informe de la actualidad del GNC y una nafta cara que empuja las conversiones de autos a gas. Somos el primer productor de equipos completos de gas vehicular, Carpig GNC Inyección, desde el año 1983, brindando soluciones y capacitándonos al servicio del GNC. Teodoro Bronzini, 1150.